¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos al resumen en un minuto del modo manager con el Real Sporting de Gijón. Una temporada en primera división, conseguimos la permanencia, era el objetivo y os la voy a resumir lo más rápidamente que pueda para que os hagáis una idea muy por encima de cómo fue esta primera temporada en la élite, ¿de acuerdo? Antes de nada deciros que esto lo hacemos siempre en directo en Twitch. Bueno, básicamente llegamos a la última jornada ya salvados, fijaos en ese español y ese Celta de Vigo, ¿de acuerdo? Muy importante que estéis atentos porque el español nos había crucificado en Copa del Rey y en Liga, pero pasó esto. Es un momento de clave, clave del directo, esto fue clave. ¡Doblete de Abel Ruiz para la victoria contra el español! ¡Puede ser que baje el español con doblete de Abel Ruiz! De Liga, Madrid 87, Atleti 86, Barça 85. Joder, súper igualado, ¿eh? Súper igualado, súper, súper igualado. Es que el Madrid perdió tres partidos. Real Sociedad, Atleti, Villarreal, Sevilla, Getafe, Granada, Eibar. Bueno, nosotros decimos segundos, ¿sabes? Ni tan mal. Mitad de tabla, primer año en primera, vale. Betis, por delante el Betis quedamos, ¿eh? Cuidado. Mallorcos, Asuna, Valencia, Celta. Español empataba a puntos con el Celta, Valladolid y Cádiz a segunda división. Comenzó la planificación de la plantilla de cara a la segunda temporada en la élite y evidentemente, lo primero, mercado de jugadores libres, pero atentos. Fijaos en los jugadores que están apareciendo por ahí, ¿eh? Sergio Busquets, Luis Suárez, Gareth Bale, jugadores sin equipo. Os enseño un resumen muy rápido de los primeros movimientos. Fichamos a Rose gratis con 32 años, fichamos a Bale gratis con 33 y a Suárez con 35. Estaban libres. Quiero matizar, ¿vale? Quiero matizar que estaban libres. No los teníamos precontratados ni nada. Simplemente estuvimos buscando por los libres y aparecieron. Y los fichamos porque tienen mucha valoración respecto a los nuestros. Tienen Bale 82, 81, Suárez 82 también. Evidentemente, para nuestro nivel nos sirven. Sergio Busquets, que también estaba libre. Sané, que también estaba libre. Zapacosta. Sergio Gómez. Y luego vendimos a Campuzano al Niza por 10 millones. A Gagliolo al Leeds por 3.700. A Bertin al Leganés por 1.7. Cedimos a Perich. Vendimos por casi 13 a Joni al Arsenal. Izquierdo cediu. Sergio Álvarez por 8 millones al Wolfsburgo. César García cediu. Bernardo por casi 3 al Parma. Karlovak cediu. Gaspi cediu. Morilla cediu. Matías Vecino lo fiché off stream. A la caballeria de stream me pasé por los que tenía preseleccionados para limpiar un poco. Fichan Matías Vecino libre. Y en cuanto a fichajes pagando, invirtiendo el dinero de las ventas y demás. Fueron Dani Martín como portero para rejuvenecer la portería. Y para tener una apuesta también de futuro junto a Kubanazo. Y Eric García para el centro de la zaga. Básicamente este fue el resumen de la primera temporada. Una temporada de transición. Una temporada en la que el objetivo era la permanencia y lo conseguimos. Y ahora afrontamos la segunda temporada con el objetivo de llegar un poco más arriba. Espero que os haya gustado este resumen. Y nos vemos en Twitch mis panas. Venga un abrazo. Dejate un like. Suscríbete. Sígueme en Twitch. Venga va 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 rápido. Venga va. ¡Gracias!